El proyecto llamado Un Acto de Amor Saca Sonrisas tiene la intención de brindarle tiempo y cariño a los niños de la calle. Tres jovencitas del CBT-120 buscan recolectar calcetas para confeccionar peluches y obsequiárselos a menores de escasos recursos. Pues los niños muchas veces decían que lo que les hacía falta era que la gente sea empática con ellos y pues también el amor que no tienen en una familia. Tú también puedes sumarte donando tus calcetas.